¿Cómo siente que está ahora el poder político en el país? Porque obviamente, al margen de la EDECAN, que hoy se está comentando en los Estados Unidos, a mí me distrajo. Ella representa al verdadero poder político. A mí sí me distrajo, la verdad. A mí también. Yo no me di cuenta. ¿Qué le distrajo de la EDECAN? El vestido. Bueno, eso es... No, vayamos con... No, Diego, no me pidas entrar en detalles, por favor. El candidato a la presidencia de México del partido Nueva Alianza, Gabriel Cuadri de la Torre, se presentó por la mañana del viernes en una rueda de prensa con los medios de Tijuana. Cuadri señaló que hace tres meses no se imaginaba como candidato a la presidencia y que todavía hace un mes nadie lo conocía. Sin embargo, al poco tiempo de estar como candidato, tenía el 2% de los votos del padrón electoral en las encuestas. Y luego del debate presidencial de hace unos días, este porcentaje ya ha incrementado. A mí hace un mes y medio no me conocía nadie, fuera de mi círculo profesional y demás. Tenía 0.00 de preferencias electorales. En unas semanas logramos 2%. Después del debate, no sé cuántos puntos más, no sé, hay que ver las encuestas, pero varios puntos más. Esto quiere decir que teníamos una recta con una pendiente suave de crecimiento y de repente viene un punto de inflexión así. Si tú lo proyectas, esto nos puede ubicar en una posición realmente competitiva a lo largo de la campaña. Enfatizó que no tiene el número exacto, pero que ahora sí tiene la posibilidad de combatir con los otros candidatos e incluso ganar la presidencia. ¿Es lo que considera que eso te lo hizo ahorita con tercer grado a poner a la candidata del PAN a hablar mal de usted cuando no tuvo papel de hacerlo en el debate y hoy sí lo hacen ante un medio como es Televisa Internacional? Bueno, pues yo, es que me parece que antes del debate ella no pensaba o no podía anticipar el resultado. Después del resultado, pues ahora se siente electoralmente acusada. Siente ya que alguien le pisa los talones y los políticos de siempre, siempre reaccionan, valga la expresión, de esta manera. Sus instintos son destructivos, son de lanzar lodo, de descalificar en vez de fortalecer sus argumentos. Por eso yo, ya se lo dije en Twitter a Josefina y no me contestó. Le mandé un tuit diciéndole, hola Josefina, ¿por qué me insultas cuando yo no puedo defenderle? ¿Por qué no lo hiciste en el debate cuando estuve por aquí dos horas? Le digo, te invito a que hagamos un debate sobre el tema educativo, tú y yo nada más, sobre educación, ¿no? Cuando quieras y las condiciones que quieras y no me contestó. ¿Cree que ahora le tienen miedo en contra? Pues esto es muestra de que sí, o lo que salió con Carmen Aristegui, y la descalificación, o el consulta de Josefina Vázquez Mota, bueno, esto quiere decir que los señores están inquietos con lo que pueda yo representar. Es que realmente los indecisos bajaron mucho en la última encuesta que se presenta, y los fúmeros suben a la encuesta, y eso es un poco indicado. Sí, y eso lo tiene en el diófito. Entonces sí, anticipo que va a haber más, van a intentar con más frecuencia descalificarme y sacar cosas, etc. Pero lo bueno es que yo no tengo cola que me pise, mi vida es totalmente transparente, todo el mundo la sabe, no sé si es que yo. ¡Gracias!